Buenos días gente de viajamás, bienvenidos a un vlog más El día de hoy me encuentro en una de las capitales cafetaleras más importantes de Sudamérica Continuando con la gira de videos especiales que les tenía para esta ocasión El día de hoy me encuentro en Bogotá, acompáñenme, bienvenidos Buenos días gente de viajamás, bienvenidos a un nuevo video En este momento estoy en Bogotá, estoy saliendo del aeropuerto El Dorado Esas son las salidas, se cruza la calle, compra una tarjeta como esta, se llama Tu Llave Y eso le da acceso a poder utilizar el transporte público En este caso el autobús que se llama Transmilenio Que te lleva hasta el centro de Bogotá Vamos a ver como va El día de hoy me toca estar en Colombia con un clima pues tal vez no infavorable Estamos a 9 grados, temperatura sube a veces hasta los 11 Me encuentro en una de las plazas más importantes de la ciudad de Colombia De hecho Bogotá en la plaza Bolívar Aquí se encuentran unos edificios importantes de la ciudad de Bogotá Y hoy voy a andar recorriendo las calles a ver que me encuentro por aquí Así que bienvenidos una vez más Unburning love cause we are young No one tells us what's done wrong Cause it's just me and you Yeah it's just me and you Yeah it's just me and you A mis espaldas tengo el Capitolio Nacional en el puro centro de la plaza Bolívar Que es uno de los lugares importantes de la ciudad de Bogotá Bueno en este momento tengo a mis espaldas el Palacio de Justicia Es este un edificio histórico El 6 de noviembre de 1985 se dio la toma del M19 Uno de los eventos más hablados en el momento Y importantes para la ciudad de Colombia La historia es bastante abundante Y sí les recomiendo que la investiguen ahí en Google Para que tengan una idea más grande De la importancia de este evento A mí me da muchísima curiosidad este saber que muchos de los nombres colombianos provienen de este señor que está a mis espaldas Este señor se llama Camilo Torres Nació en Papayán el 22 de noviembre de 1976 Y fue sacrificado en esta plaza mayor de Santa Fe el 5 de octubre de 1875 Y una de las frases más importantes de este señor Camilo Dice vivo para la patria y muero por ella Y eso es lo que puedo decir de la plaza Bartolomé Digamos viendo lugares importantes de la ciudad de Bogotá ¡Suscríbete! Bueno y seguimos caminando en el barrio La Candelaria Me dijo en esta ocasión al chorro de Quevedo